Lo ideal es que esto lo estén viendo los jóvenes, los papás, los tíos, los abuelos y po... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Un niño que en ese momento también era mi amigo, preguntándome así como, oye, ¿qué pasó? Me mandó el video, lo vi y dije como, no, no hay manera, no soy yo. Ya cuando me di cuenta fue horrible, o sea... En este mundo hay reglas. Patti Chapoy reprende a Just Stop. Tras la detención de la youtuber Just Stop, la titular del programa Ventaneando alzó la voz con respecto al comportamiento que demostró la influencer en sus redes sociales con respecto a la joven Ainara. Esta joven youtuber fue detenida alrededor de las 9.30 de la noche en su domicilio de la calle de Anaxágoras, en la colonia Narvarte. Los agentes de la fiscalía llevaban una orden de cateo y aunque al principio uno de sus familiares negó que se encontraba en el domicilio, finalmente ella salió y argumentó que sus abogados le habían tramitado un amparo, cosa que no es cierto. Lo ideal es que esto lo estén viendo los jóvenes, los papás, los tíos, los abuelos y pongan en contexto a estos jóvenes que creen que son los dueños del mundo. Y no miden consecuencias. Y en este mundo hay reglas. Pedrito Sola también tuvo una acotación por esta situación. Con esto de las redes de pronto la gente se va de boca por rápidamente subir el primero alguna información. Por su parte, el abogado también habló para los medios. No, solamente quiero decir que estoy contenta de que se empiece a hacer justicia, es el primer paso. Todavía nos faltan muchas cosas, pero me da gusto que las cosas estén fluyendo de esta manera. Y pues nada más eso. Gracias. Abogado, nos pudiera platicar que eso llegó a cabo el día de hoy para estar en contexto. Nos quedamos con la declaración de Ainara. Les agradezco muchísimo el interés y el seguimiento. Pero Joss Stop tendrá la opción de salir libre bajo fianza. Está actualmente el término constitucional ampliado corriendo. Habrá una siguiente audiencia el día lunes 5 a las 10 de la mañana respecto precisamente de la continuación de la audiencia inicial en la que se decidirá sobre su vinculación al proceso. No hay medida cautelar, es presión preventiva oficiosa. Es todo lo que vamos a declarar. Muchas gracias. Los niños no se tocan. Los niños no se vienen. Ya declaramos lo que queríamos, por favor. Gracias. Por su parte, el abogado de la demandada también habló para los medios. La única prueba que tienen es el mismo video de Jocelyn en el que como comunicadora social como ustedes lo han manifestado en todos sus periódicos, describen lo que pasó con la víctima en una fiesta. Este...